Gracias por estar en este momento en compañía de Radio Darío. Les acompaña Iris Castillo, acá con Félix Maradiaga. Con Félix vamos a hablar de todo un poco sobre las preocupaciones, por supuesto, que hay en Nicaragua. El desánimo a veces por seguir ya la crisis política, por considerar que ya pasó mucho tiempo y no se ha logrado lo que quizás el pueblo directamente espera. Félix, gracias por estar con nosotros acá en Radio Darío, próximamente Darío Medios. Me encantaría iniciar esta entrevista, Félix, porque hablé un poquito sobre lo que se logró ya en Nicaragua, lo que viene para el futuro. Pues en el pueblo existe mucho desánimo tras considerar que podríamos ir rumbo a Venezuela o convertirnos en la segunda Venezuela, donde los años pasan y no se ha visto el cambio. ¿Qué podrías decirnos para quizás llevar la esperanza a los que resisten desde adentro, que muchos han tenido que alinearse por evitar mayor persecución en su contra? Bueno, Iris, muchas gracias por la entrevista, sobre todo viniendo de un medio que ha sufrido mucho, la persecución, la represión, al igual que otros de tus colegas. Mi solidaridad para todos ustedes, que a pesar del exilio, a pesar de todo, no han dejado de cubrir la noticia. Y esto me lleva concretamente a tu pregunta. Frente a las dictaduras, como la de Daniel Ortega, que claramente ha hecho en poco tiempo lo que a otras dictaduras le tomó mucho tiempo, no existe una bala de plata. Y creo que los nicaragüenses lo sabemos muy bien. Yo entiendo de que hay personas que tal vez en algún momento pudieron imaginar que iba a ser una lucha fácil, pero para que nos hemos opuesto a Daniel Ortega y al Frente Sandinista por años, por toda la vida, sabemos que esto iba a ser muy difícil, que implica enormes sacrificios. Pero yo quiero más bien hablar del futuro y iniciar, además de eso, iniciar esta reflexión con un punto fundamental, y es que no podemos en ningún momento perder la esperanza. Se puede perder cualquier batalla, pero nunca la de la esperanza, porque en el momento en que se pierde la esperanza, todas las demás batallas dejan de tener sentido. Yo contaba recientemente en uno de los foros anteriores que aquí muchos nicaragüenses recorrimos estos pasillos de la OEA. Lo hicimos en el 2009, después del fraude electoral municipal. En el 2011, en octubre del 2016, también estuvimos por acá. Y era decepcionante ver cómo no lográbamos conseguir más de 12 votos de una resolución que condenara los fraudes electorales de aquel momento, porque había de parte de la dictadura de Ortega un total control de los organismos internacionales y los nicaragüenses. Gracias al trabajo de los medios, como ustedes, gracias al trabajo de mucha de la gente que nos está viendo, en cuestión de poco tiempo se logró conquistar por completo el espacio internacional. Logramos llevar el caso de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, logramos resoluciones que países como Venezuela, como Zimbabue, como Eritrea, tienen 20 años esperando una resolución del Consejo de Derechos Humanos que dicte las cosas que se han dictado en Nicaragua. Y te podría dar una larga lista de victorias. Lo que pasa es que la comunidad internacional es lenta. Esa es la naturaleza de la diplomacia. Para alguien que no conoce la diplomacia, que no conoce estas estructuras, es muy frustrante, yo lo he dicho claramente, los organismos internacionales necesitan actualizarse en sus mecanismos para tener más dientes frente a la dictadura. Entonces, estos espacios no van a ser los que nos van a asegurar la transición hacia la democracia. Por ejemplo, la gente espera resultados concretos, acciones mayores. Ahorita mismo, que está la OEA de acá, de Washington, desde donde estamos en vivo y directo, se está tratando el tema o se incluyó la libertad inmediata de Monseñor Rolando Álvarez. ¿Qué pasaría si se pide en la OEA y no sale libre Monseñor Rolando Álvarez? Se ha pedido mil veces, pero no es la OEA la que tiene la llave de la cárcel. Sí. O sea, perdón que hable tan directo, pero no son los embajadores los que tienen la llave de la celda. La tiene un dictador que se llama Daniel Ortega. La OEA no tiene un ejército. La OEA no tiene mecanismos para poder implementar las cosas que emite. Esto es una problemática global. No es una problemática solo de Nicaragua. Es decir, muchos organismos internacionales no tienen dientes. Esa es una problemática global. Y hay que explicarlo a la gente que tal vez no tiene mucha información sobre cómo funcionan estos organismos. Entonces la pregunta es, si no tienen dientes, entonces ¿para qué sirven? Porque la gente, creo que tiene algunas personas, la idea de la época de Reagan en que se quitó a Noriega a través de un noriegazo. El mundo ha evolucionado en una dirección distinta y estos foros internacionales tienen una valía, tienen una importancia, pero no en el sentido de esa pregunta directa. David, si no genera presión. Generar presión diplomática. ¿Crees que esa presión diplomática, que se viene a sumar a otras presiones y demandas que ya se le han hecho al régimen de Ortega para liberar a Monseñor Álvarez, esta vez tenga frutos que podamos ver en las próximas horas o días libres a Monseñor? Esperamos que sí, pero no va a ser la OEA la que lo va a liberar. Eso es lo duro, o sea, no es una resolución de la OEA. Es la sumatoria de todo. ¿Me explico? O sea, es la OEA, es la ONU, es los miles de nicaragüenses que están enviando cartas a misiones diplomáticas en cada uno de los países donde están las diásporas nicaragüenses. Ahora. Es la resistencia interna del pueblo de Nicaragua, es la presión bilateral de muchos otros gobiernos. Nosotros estamos haciendo, los que hemos hecho cabildeo, todo lo posible. Pero debo responder esta respuesta con la transparencia y con la verdad. No es una resolución de la OEA, quisiéramos que fuera, y todos lo añoramos, pero no es una resolución la que automáticamente va a dar los resultados. Y la pregunta es por qué. Hay que explicar por qué. Así es. Y la respuesta es, pero permíteme que quiero explicar por qué. Porque si no, si no, no. La OEA es un foro de democracias y Ortega no dirige una democracia, Ortega es una dictadura. Entonces, el serio problema de fondo, que te decía que es un problema global, que estos foros democráticos no saben cómo tratar con la dictadura. Eso está pasando en Naciones Unidas también frente a Rusia. Está pasando con China, está pasando con esta otra instancia. Entonces, es la sumatoria de la presión internacional más la acción de los mismos nicaragüenses la que yo estoy seguro que va a dar resultados. ¿Cuándo? Esperamos que sea pronto, pero no va a ser automáticamente después de una resolución de la OEA. Félix, en esta asamblea es clave, ¿verdad? La postura de Lula, semana o día antes de que diera inicio esta sesión número 53, cuando pide suavizar el tono de la dictadura. A juicio de tantos analistas que han hecho su lectura sobre esta postura, ¿hay quienes consideran que Ortega busca apoyo en su compinche para desde la OEA establecer algún tipo de negociación? Porque lo que se está pidiendo en la resolución que están trabajando países demócratas que están apoyando a Nicaragua, encabezados por Canadá, Chile, Costa Rica, piden puntos muy claves como restaurar, restituir la democracia en Nicaragua. Efectivamente, yo creo que es una lectura correcta y eso se conecta con mi respuesta anterior. Es fundamental trabajar estos espacios, exigir la resolución más contundente. Incluso te mencionaba en una entrevista anterior que hay que trabajar el tema y la ilegitimidad del régimen, aunque no se logre una resolución inmediata. Sin embargo, siempre van a haber, lamentablemente, como es el caso concreto de Brasil, países que insisten de que con el dictador hay que encontrar una escalera de negociación diplomática al más alto nivel. Esa es la frase que dice la propuesta de Brasil. Sin embargo, hemos refutado esa tesis bajo un tema muy concreto. no ha mostrado al dictador absolutamente ninguna intención de negociar y nunca lo ha hecho de buena voluntad. Se ha burlado de la OEA, se ha burlado de la buena intención incluso de la Iglesia Católica cuando fue un mediador. Entonces, lo que le hemos explicado a todas las misiones acreditadas acá en Washington es que la etapa de una negociación diplomática ya pasó. Es decir, Ortega se burló de la OEA en su cara y ya se quemó ese espacio, ya se agotó. Hay que pasar a una nueva etapa de mayor presión. Ya para finalizar, ¿cómo está trabajando la oposición? Hay quienes siempre están demandando el rostro, un rostro, un líder, ¿verdad? Que logre, valga la redundancia, liderar a todo el pueblo nicaragüense que quiere un cambio, que quiere la democracia, que quiere la paz en Nicaragua. ¿Cómo están trabajando ustedes, Félix, por ejemplo, con representantes o líderes políticos de la vieja guardia o la vieja militancia saninista como, por ejemplo, los destacados del MRS? ¿Y todas estas personas han logrado ustedes algún canal de comunicación o unión total para, de esta forma, unir a todos los líderes opositores nicaragüenses? ¿Qué quieren el cambio? Yo creo que es imposible en ningún país del mundo tener en el mismo barco al 100% de las personas que se declaran opositores de las distintas corrientes. Lo importante es que estén las personas que compartimos una misma visión democrática de cambio, de compromiso con la no violencia porque no creemos en la vida armada, de compromiso con la justicia porque no queremos impunidad. Y yo creo que ya todo el mundo sabe quiénes son esas personas. A lo largo de los últimos cinco años, el pueblo nicaragüense, con su sabiduría, sabe quiénes son esos liderazgos más comprometidos que tienen una presencia en los distintos espacios de participación política, son los que estamos trabajando juntos. Yo lamento que, y debo decirlo claramente, siempre va a haber una u otra voz que sienta que no se le tomó en cuenta. Es natural. Por ejemplo, me decía Mónica Baltodano en una entrevista que le hacía que siente a veces que opositores que han salido, lo ven a ellos como los enemigos por venir de la vieja guardia, por venir del Frente Sandinista, no así como opositores que igual que ustedes quieren el cambio para Nicaragua. ¿Es así esto? Mira, para mí el enemigo es Ortega, el enemigo es el hambre que está golpeando fuertemente a tantas familias nicaragüenses. El enemigo es ese. Los nicaragüenses que compartamos una misma filosofía de respeto a la propiedad privada, de justicia, de democracia, de respeto a las libertades individuales, de respeto a estos parámetros de la democracia occidental que todos queremos van a ser parte de este proceso. Y creo que así ha sido. Uno lo ha podido ver claramente en todo este esfuerzo en Washington. Hemos estado trabajando de la mano, probablemente con mayor coordinación que en muchas otras ocasiones. Estamos trabajando juntos de cara a lograr la resolución más contundente que se pueda. ¿Hay unión total entonces? No, total no. Insisto, no existe en ninguna parte del mundo que yo conozca oposiciones donde me digas que el 100% de los que se declaran opositores están en el mismo barco. Y voy a explicar por qué. Es imposible de que podamos meter en la misma plataforma al 100% de las ideas diversas. Sí es probable que las personas que coincidimos en los puntos básicos, y hay personas que no comparten esos puntos, pero voy a dar un ejemplo muy concreto, porque me gusta hablar con ejemplos. Hay gente que no acepta la ruta a la no violencia. Hay gente que nos ha dicho en conversaciones privadas, Félix, discúlpame, pero la ruta a la no violencia, la ruta de la presión internacional, no creemos que es la adecuada, creemos que es otra vía. Esa gente no puede ser parte de la oposición en la que yo creo. Por eso no puede ser el 100%. Nos podemos respetar, nos podemos encontrar en los nuevos espacios, pero yo no creo que los hermanos nicaragüenses debemos derramar sangre entre nosotros en una guerra civil. Con mucho respeto, esa gente no va a poder ser parte de esta plataforma. Y te puedo seguir dando ejemplos, pero nicaragüenses que creamos, por ejemplo, la importancia de que no puede haber impunidad, que tenemos que responder al compromiso con las víctimas y sus familiares. Nicaragüenses que creamos en el respeto a la propiedad privada, nicaragüenses que creamos en la importancia de una democracia, justicia, separación de poderes del Estado, no violencia, reconstrucción de un país sobre la base de esos parámetros, va a ser parte de este esfuerzo. Siempre habrán una que otra voz que lamentablemente no va a ser parte porque se auto excluye. Nosotros no estamos excluyendo absolutamente a nadie. Las puertas están abiertas y estamos construyendo esta plataforma de unidad a pesar de los desaciertos del pasado. Ya todos recordamos lo que pasó con la coalición, lo que pasó en las conversaciones entre la unidad nacional y la alianza cívica. Yo no quiero ver el pasado, veo el futuro y en el futuro tenemos que estar claros que no podemos descansar un solo día en la lucha por la libertad y no se puede hacer solos. Tenemos que hacerlo juntos. Muchísimas gracias, Félix, por esa amplia entrevista. Me quedo con el mensaje que dice Félix Maradiaga para toda la oposición nicaragüense y es que hay que visibilizar que el enemigo es Daniel Ortega y así que de esta forma pues hay que trabajar en pro de derrocar esta dictadura. Me despido de ustedes desde Washington en esta cobertura especial que les estamos llevando a ustedes previo a la Asamblea General de la OEA número 53 desde donde saldrá una resolución contundente contra el régimen de Daniel Ortega. Gracias.